Bueno, buenas tardes. Soy María Juana López Medina, profesora titular del área de Historia Antigua y directora del Departamento de Geografía, Historia y Humanidades. Bueno, la Alcazaba, como todos sabemos, es un baluarte defensivo de época medieval, pero para mí es algo más que eso. Por ejemplo, desde hace ya décadas se han encontrado cerámicas de otros periodos y en especial en lo que a mí me compete son importantes las de época tardorromana. De hecho, en las últimas excavaciones del Mesón Gitano se ha encontrado un actor de tardorromana que yo creo que es importante poner en valor. Por lo tanto, como digo, la Alcazaba no es solamente un monumento de época medieval, sino que creo que para los almerienses debe ser considerado un monumento desde sus orígenes hasta la actualidad y como tal debe ser investigado en cualquiera de las épocas de las que han salido vestigios. Y bueno, creo que esa es mi pequeña contribución.